Soy Mambo el BC Dicen que lo tienes, como huele te conviene Traje nieve pa' los nenes, pa' lo mío un par de bienes No es mentira si se viene, si soy el que prefieres Fue en otras más mujeres, te creí ni con poderes Puta vida, buena droga, más maría Vamos a jodas, pocos días, pocas horas Vuelven mil por la zona, mientras miro mi persona Como el tiempo no reacciona, siendo el mismo Desde chicos hasta horas Dame un alcance, dame un plus Estoy viviendo un déjà vu, quieren de lo mío por el club Dame un alcance, dame un plus Estoy viviendo un déjà vu, quieren de lo mío por el club Soy el papi anestesiado, de la calle el más buscado Mi estilo está blindado, oro fino de este lado Tengo todo calculado, con la mente en otro lado Ella estorada, porque no entiende que lo bajo de un bocao En la mesa el cenicero, mientras pica el compañero El negocio sube cero y yo quiero un traje nuevo Pa' mostrar lo que dijeron que no iba a zona buena Que se traguen sus palabras, si en el cuello llevo hielo Por las notas, si metió en el trap Y por un beso de tu boca Vivo los down Vivo los down, los down Vivo los down, los down Estabas esperando que me llames Ya tú sabes, no te dejo de pensar Quiero que me quites todos los males Esto es grave, no te piensas ir a buscar Dame una chance, dame un plus Estoy viviendo donde ya bu, quieren de lo mío por el club Dame una chance, dame un plus Estoy viviendo donde ya bu, quieren de lo mío por el club Soy el papi anestesio, de la calle el más busco Mi estilo está blindado, oro fino de este lado Tengo todo calculado, con la mente en otro lado Y autorado porque no entiende que lo bajo de un bocao Quieren de lo mío por el club Es el mambo LVC, no escapamos a las estrellas Gracias